¡Suscríbete al canal! Ten un chime conozco No te entiendo eso Dos jugadores, dos jugadores ¿Suscríbete al inglés? Sí, sí, sí No hablo inglés Bajo uno, a la izquierda bajo uno Sí, sí, sí Encima de tú Ok Low HP, low HP Boludo, ten arma Un revólver solamente Ok, ok, fármate, fármate One down, one down Mira, mira por otro Dead, dead, both dead Están mortos Ok Carreame ¿Quieres que te carregue? Sí, soy mal player No, no es, boludo Jogas que ficas mejor Solamente jogando que mejora ¿Me entiende? Sí, sí, sí ¿Cuántas horas tienes? Eh, no, mes Días, días Hace dos semanas Dos semanas, entendi, entendi ¿Por qué todo boludo Tiene la misma voz? Boa pregunta Todo boludo que yo pego Pregunta si él conoce ¿Cuál es su rastad? Voy a preguntar para él Boludo, ¿Conhece rastad? Argentino Streamer Yo soy argentino No conozco lo que me dice ¿No es argentino? Yo sí Sí Rastad, mi amigo Mora en Argentina Ah, rastad, que juega al LOL Rastad, yeah League of Legends Rastad, un capo Sí, sí Él es mi amigo Amigo íntimo No sé como hablas Sí, lo conozco Juega al LOL con Coscu Uno de acá Coscu, también, también Coscu Sí, Coscu Yo, Coscu, sí Y hasta también Lo conozco por medio de Coscu Pero no es amigo mío Lo conozco de latino No, de internet Oh, entendi, entendi Oh, 330 Player, player, enemy On the boat Dead Ele põe o S no final da palavra Acho que o espanhol Vai tomar no cu, Junior Tiene que falar tres línguas Con un cara Lu Es verdad Oh, there's people In the drop Enemigos Cuidado, cuidado Lo maté, matei uno Mató, mató Nice Cuidado, boludo Va a cair Cuidado No, no, no It's me Soy yo, boludo Por qué me atiraste Sorry, te doy una venda Ahora Me asusté Mas asusté Como editaste edit No sé que te habían matado Oh, todo bien Mas tem que subir Agora, boludo Perdona Ahora veo como subo Espera, boludo Venha, venha, venha Me siga, me siga Aqui, boludo Aqui Voy para allá atrás Nomás Si, si, si Mira No hay foda Un coche Un coche Ojo Si, si, si No, acredito Caí Mortos 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 Calma Calma, calma Boludo Boludo Tenga calma Calma Mira, mira Me Faça lo que faço Mira Aqui Aqui Depois Aqui Si Si Agora aqui Aqui, aqui Espera Devagar Devagar Precisa pular Iso Gracias Nada, nada Enemy, enemy Morto, morto Car98 Dropa Una arma E pega Pega otra Mano, ele tá com a x8 Na shotgun Dropa shotgun, boludo Ya tengo Ya estoy equipado Ya tengo No necesito nada One down Me pegaron, eh Dead, both No, no, no Estoy con vida Estoy con vida Voy a curarme No hay problema Cura Vamos Tienes que salir Boludo Por donde Vamos Vamos Me siga Si Si Ven, ven, ven Salto Salto abajo Si, si, si Vamos No, boludo No, boludo Uno Uno, uno más Ok Tienes que tener Me parece un Started a la puta, me ruchou. Mata, estoy 15. Buen了. Mata, 1. Teoté todo la calda del time porra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!